El próximo Ayuntamiento de León, que toma posición el 10 de octubre y encabeza Héctor López Santillana, podría eliminar, echar para atrás la prohibición de que los menores de 14 años de edad asistan a corridas de toros, una medida que tomó la administración de Bárbara Botello. Así lo dijo el propio López Santillana, quien apuntó que este ordenamiento violenta los derechos de los padres a decidir cómo educar a sus hijos. López Santillana mencionó que si se continúa con la aplicación de políticas similares, podría ocurrir que la autoridad municipal prohíba que los niños vayan a otros espectáculos o consuman ciertos contenidos, lo cual no corresponde a la autoridad. Es por ello que abre la posibilidad de que se revise por parte de los próximos integrantes del Cabildo esta disposición. El futuro servidor público municipal aseguró que el caso de los circos sin animales es distinto, dado que ahí no hay prohibición a los derechos de los padres, sino que se intenta proteger a las especies y el entorno. Sobre el tema Héctor López Santillana. A mí lo que se me hace es que el fundamento de esto quedó verdaderamente violando las garantías individuales de los padres, que son los que deciden sobre la educación. Esto podría servir de pretexto entonces a que al rato la autoridad municipal prohíba a que entonces vayan los niños al cine o prohíban el que tengan acceso a través del internet a ciertos contenidos. Esa es una decisión de los padres de familia. Entonces yo lo que estoy apelando es al respeto de las garantías individuales que establece nuestra propia constitución y que en el análisis jurídico considero que este reglamento municipal violenta esas garantías. Gracias. Gracias.